Vamos a ver qué tal se escucha este pedo Ay no, ay no Qué tal, qué tal banda, cómo están? Estamos viendo a ver si se escucha todo este cotorreo Vamos a ver si está todo en orden Sí, sí se escucha todo bien, todo bien Ahí vamos en orden Todo tranquilo, buena velocidad Ok, ok, todo bien Espera que se conecte un poquito a banda Uh, qué bien, qué bien Listo, listo Listo, listo Saludos a toda la banda que se empieza a conectar Saludos al Penril Sullivan Penril, cómo estás mi Penril Sullivan Hace mucho tiempo que no te veo Espero verte pronto Y saluditos también para el David Sands Saluditos mi David Sands Aquí miren banda Les tengo noticias Noticias sobre qué Sobre qué Rodolfo Rodolfo Coliote Adric Contreras Rodolfo Ya llegué Ya llegué, gracias Gracias Vamos a ver si los Si los, cómo llaman Los Los efectos de sonido están todavía disponibles No los he calado Vamos a ver Yo creo que sí, eh Vamos a ver Ahí están los efectos de sonido Están chidos los efectos de sonido A mí me gustan Me dan Me dan un poquito de plus Sí, eh Buenas Yo soy más Rodolfo Tío, es mi señal O se cayó No, no se ha caído nada Yo lo estoy Lo estoy viendo en el celular Entonces se está viendo bien Y lo estoy escuchando Todo se está viendo bien Eh, todo va bien Chris Kroh Gerardo Palma ¿Cómo ve el Hipernova? Pues lo veo con gran potencial La verdad Se mira esta expansión Con un potencial Enorme Enorme El potencial Porque viene aquí El despegue del nuevo tier cero El Castira Pero esa Ese potencial No va a ser nada Pero nada económico Viene en secreto La mayoría de sus cartas Para el Castira Lo cual le va a dar Un plus a la caja Buena Porque va a ser el tier cero Pero muy cara Muy cara Así que la veo con potencial Y todo lo que tenga potencial En el Yuki es caro Así que Pues bueno Así es lo que pienso Eso es lo que pienso Miguel Aranda Un folio Para el Penril Penril Folio Te odio Maldita sea Ahí está A ver si hoy tenemos Noches de taller A ver si me confirma El buen Penril Sullivan El Mike El poderosísimo Mike El sicario Aranda O el sucio Barris Cualquiera de los tres Que me confirme Si van a tener Hoy El día de hoy Evento Evento de Este Noches de taller Dile que le pique Para que no se me apague Exacto Rodolfo Vera Sosa Saluditos Enrique Tío Hashtag La Casa del Duelo Gracias Por este poderoso Hashtag La Casa del Duelo Estrenando camisa Para todos ustedes Miren nomas Que bonita playera Que bonita playera Es la que vamos a estar Estrenando para la WC Es 3 contra 3 Para todos los equipos Que Para todo el equipo Que está yendo Allá Con esta camisa Va a estar padre Padrísima Miguel Aranda Va a ser el sábado Porque van a remodelar El taller Ah va a haber remodelación De taller Así que Hasta el sábado Vamos a tener Sabadrinkis De taller Dice Pedro Y su vida Hoy no va a haber Noches de taller Porque el Barris No estará Maldita sea Te odio Barris Te odio Saludos mi tío Saque la merch Hola Saludos a todos Saludos a todos Así que vamos a tener Muchas muchas Cosas para ustedes Que es esta caja Esta caja Trae muchos secretos Muchas Muchas Revelaciones Para todos ustedes Así que Vamos a ver Que es lo que se viene La liga Que es la liga Bueno Esta liga Que está conformada De 12 jugadores Los cuales van a estar Enfrentándose Todos contra todos Para ver Quien va a ser El ganador Y cuáles van a ser Las reglas Para esta liga Entonces eso es lo que vamos Vamos a hablar Cuáles van a ser Las reglas Para esta liga Primera regla Que vamos a tener Para todos ustedes Saludos a todos Los de aquí Y para usted Daniel Amezcua Así que vamos a ver Las primeras reglas La verdad Es algo Como se puede decir Vamos a verlas Vamos a verlas Ya ustedes me van a estar Diciendo Como Que les parecen Las reglas Así que La primera regla Que les voy a mostrar Es como se van a estar Sumando puntos Para esta Para Para cada Torneo Para cada juego Como se van a estar Sumando puntos Y ustedes me van diciendo Me van Me van Este Pues Pues Ahí Sugiriendo Algo Sugiriendo Otra cosa Una u otra Ahí les va Para que todos Las puedan leer Ahí está Como se van a estar Sumando los puntos De la siguiente Se van a estar Sumando los puntos De la siguiente manera En esta liga En la Yugis League Como se van a estar Sumando los puntos Bien Para empezar Vamos a tener Jugador Visitante Jugador local Eso es Algo Diferente Así que El jugador Local Va a obtener Tres puntos Si gana Pero el jugador Visitante Va a obtener Cuatro puntos Si gana Saludos Saludos Alan Hernández Un folio Para Ecatepec Folio Edson Yosimar Regla Regla número Uno Se graban Todos los duelos Y al finalizar Se revisan Las chambas O si fue legal Y eso Para que nos va a servir Edson Yosimar Este Se va Se va a dar Un punto Al local Si empata Pero al visitante Se le van a dar Dos puntos En puntos El visitante Va a tener Ventaja Pero por qué Va a tener Este tipo De ventaja Dijeras No mames Pero Pero que Va a tener De más El visitante O sea Por qué Le van a dar Más puntos Al visitante Que va a tener El local Esta caja Esta caja Lo va a decir Todo Y cero puntos Si pierdes Eso es Una Ya pues Una regla Y al final De los doce juegos El que Bueno van a ser Once juegos Ahí se me fue uno El que tenga Más puntos Pues ganan Este va a ser El evento Vamos a tener Premiación Al uno Al dos Al tres Y al cuatro Edwin Osuet Ramirez Va a ser Remoto O va a ser Presencial Va a ser Presencial 100% Presencial Eso Es claro 100% Presencial Bueno Revisen Este punto Este Esta primera Regla De cómo Se van a estar Ganando puntos Para que Todos estén De acuerdo Cómo se van a estar Ganando los puntos Espero que Todos los hayan Leído Para que Lo puedan ver Porque ya lo Voy a quitar Y tírenme su opinión Tírenme su opinión Tírenme su comentario No se queden con la duda Disparen ese comentario Disparen ese Ese punto de vista Disparen ese meme Disparen ese Quiero ser gracioso Al día de hoy Disparen todo eso Carlos Arjona Eh Saluditos a Carlos Arjona Vamos a quitar esta imagen Para irnos con la Otra Con la otra Bien Bien ¿Qué les parece Esta Cómo sumar puntos? Y Esta caja Esta caja Esta caja Esta interesante Esta caja Esta interesante Ah Saluditos Que sigan Los polios Carlos Arjona Yo pensé Que ibas a decir Ah Mediometro No No soy Mediometro Miguel Aranda Dice Yo opino Que Lady Papada Lo voy a hacer Mía No digas No digas Esas peladeses Lady Papadiña Carlos Arjona Saluditos Todo se va a transmitir Por Facebook Simón Todo va a ser por Facebook Buenas tardes Tío Crazy Desde que me retiré Del Yugi Me aleje un poco De tus directos Pero los extraño Manuel Escobedo Un fuerte abrazo Para Manuel Escobedo William Villalobos Saluditos a William Tío Mándale un saludo A mi Pompi Ernesto de San Luis Que lo amo Fernando Ortiz Ruiz Saludos tío Manda una vendia A mi amigo Michael Que está aprendiendo A usar el deck Felicidades Que está aprendiendo Muchos tienen el deck Y todavía no lo aprenden A usar Maldita sea Saludos a A Rui Y a Y a Michael Vámonos con la siguiente regla Segunda regla Para este Para esta liga Está interesante Se me hace interesante Y claro que tenemos Invitado Invitado El día de hoy Tenemos invitado Así que Para que nos explique Invitado de liga De que viene la liga Vamos a ver La siguiente La siguiente Reglita Reglita Que tenemos para ustedes Vamos para que la lean todos Para que todos la puedan ver Y puedan dar su punto de vista Y así todos pueden Comentar Todos pueden enterarse Como está la situación Ahí está Siguiente regla Siguiente regla Los participantes Jugarán de local Y de visitante Cosa que ya les había mencionado Al inicio del juego Antes de que tiren los dados Exactamente Antes de que tiren los dados El jugador El jugador va a elegir Una habilidad Para sacar ventaja En el juego Un skill Sara Blossom Saludito a Sara Blossom Y aquí Es donde empieza El cotorreo Que habilidad Le va a tocar Al jugador Para sacar ventaja Y por esa razón Los jugadores visitantes Al tener una cierta desventaja Van a tener más puntos Si ganan Va a ser más difícil Ganar de visitante Una de las habilidades Es de que Si juegas contra el giro No te puede distraer Con sus obscenidades Cristóbal Ortega Folio Una habilidad Si te toca jugar Contra el giro Añade un regequi A la mano Like Como ven esa Skills Tarde de skills Mira Caja de skills Para todos ustedes Rodolfo Coliote Buena pregunta Para Rodolfo Gracias Rodolfo Por hacer una pregunta Tan interesante Entre cuantas habilidades Se pueden escoger Vamos a estar escogiendo Entre 15 habilidades Hay 15 habilidades Las cuales Al jugador local Le dan mucha Mucha ventaja Bueno En solo un duelo No en un match Entonces Le dan ventaja En un duelo Este Este Hay 14 Habilidades Buenas Y una Una habilidad No tiene habilidad Es como Te tocó La de La mala suerte Mi hijo Así que Jueguele Sin habilidad Y Todavía con la Con la oportunidad Pues esa va a ser Como que La única No 14 14 buenas Y una sin habilidad Así que También es una habilidad Esa No tener nada Si no pregunten Algunos días Navarro Emanuel El tío se la come Si Acabamos de comer Gracias a Dios Si tenemos para comer Acá Obed Baena Saluditos Saluditos Tío Crecí Y Mándale un saludo A la comunidad De Chinelo Friki Saludos a la comunidad De Chinelo Friki Un abrazo Para ellos Síganlo En Tik Tok Que hacen un desmadre En Tik Tok Chinelo Friki Ahí está Los participantes Rodolfo La habilidad Solo será Para el primer duelo Ya ganando El primer duelo Ya es mucho Ya es mucha ventaja Así que Esa habilidad Solo es para el primer duelo Raúl Liras Saludos Tío Crecí Me llegó Todas las cartas Que le encargué Ahí le van 50 estrellas Gracias Ahí te bati Un besote Bien tronado En el mero Chicloso Edson Yosimar ¿A qué te refieres Con local de visitante? ¿Acaso van a ir De otros municipios O estados A jugar? Me gustaría Pero es muy complicado Traer a otros Jugadores De otros estados Ya que Trabajan Entonces Traerlos a la ciudad Es un día entero De su vida Traerlos acá Va a ser un poquito Complicado Entonces no No es tan fácil No es tan sencillo Miguel Aranda CTM Mega pobre Te odio Maldita sea Sara Blossom ¿Cuáles serán los premios? Los premios van a ser También atractivos Ahí tenemos Cajas de sobres Para los participantes Que se van a estar Repartiendo Al top Número 4 Y aparte pues será Pues gratis La liga Así que no hay No hay Este No hay tanto problema Hasta que por fin Salen de tus escondites Tío Pelos Haces Un en vivo Maldita sea Segundo Rivera Saludos a mi Segundo Rivera Un fuerte abrazo Para ti Saludos a toda la banda De Monterrey Vamos a quitar esta Ya la leyeron Vámonos a quitar esta imagen Y vámonos a la otra Vámonos a la otra Regla 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 Esta regla A ustedes les conviene mucho Porque es parte de lo que Ustedes me estaban diciendo Al inicio Esta regla va a ser importante Porque ustedes van a participar En ella Esta regla Ustedes van a participar Ustedes van a poder Levantar la mano Y llamarlo Y decirle Señor Señor justicia Ayuda por favor Aquí está la siguiente regla Que es la que tal vez Ustedes les conviene O les gustaría ver En este tipo de juegos La intervención de un juez La intervención de un juez Va a ser solo soliciada Cuando ustedes Activen la alerta de chamba Entonces Cada alerta de chamba Se va a activar Y va a traer el juez A revisar la jugada Y va a haber sanciones Inmediatas en el juego Vamos a leerlo En caso de una jugada En caso de una jugada ilegal El juez va a intervenir Para mantener Un estado de juego Estable La primera jugada ilegal La primera jugada ilegal Se le va a dar un warning Al jugador Que realizó La primera jugada ilegal Ahí Ahí se le va a llamar La atención Al jugador Que fue chambiado Para que ponga atención A las jugadas No esté comiendo moco No se esté distrayendo Y esté atento al duelo Si vuelven a hacer otra jugada ilegal Dentro del mismo duelo Va a haber dos warning Una para el chambiador Y una para el chambiador En este caso el chambiador Ya tendría dos warning Si vuelve a chambiar Por tercera ocasión Inmediatamente se le va a dar Game loss Así que Así que hay que estar atentos Para que ustedes estén atentos A este tipo de jugadas Y puedan estar interviniendo Pueden estar interactuando Con el juego De manera más directa Y no ya tan distanciada Sara Blossom ¿Va a transmitir la liga O solo las semis Y la final? No Voy a transmitirte Toda 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 la liga Toda la liga Te la voy a transmitir De principio a fin Desde la puntita Hasta el final Ángela ¿Cuántos jueces va a haber? ¿Uno? ¿Para qué quieres tantos? ¿Uno y todos los mirones? Mira, con 100 mirones Que hay en Facebook Ahorita somos 100 Antes éramos 250 Porque Cambiaron los algoritmos Pero Con 100 mirones que seamos Ya va a haber 100 ojos Viendo el duelo Y un juez Para tomar decisiones ¿Qué les parece la idea? ¿Los guardi Se van a tomar Durante el torneo O solo será Durante el match? Porque sería bueno Que si el mismo torneo Una persona Tiene varios guardi Se sancione Buena idea Buena idea Hay que Hay que establecer Un tipo de De sanción A los guardi El jugador Con X cantidad De guardi Pierde Tal vez pierda Pierda una La opción De ganar una habilidad O pierda puntos Al inicio del duelo O sea sancionado Al inicio Robar menos cartas Alguna sanción Podemos implementar Muy buena estrategia Esa Vamos a hablarla Ahorita Antes de que inicie la liga Vamos a hablarlo Con él Con él Con mis Ayudantes Con todos los Integrantes Para ver si están de acuerdo Con una sanción Establecida Por cierta cantidad De guardi Para que se borren A cero Los guardi Acumulados Que es claro que si Esto sirve Para que no vuelva A hacer este tipo De chambas Esto es bueno El que me hizo Este comentario Miguel Este es bueno Porque Ayuda a que no se vuelvan A cometer más Y más chambas Así que como ven Esta intervención De jueces Esta sanción A los guardi Esta sanción A las chambas Ahora si sancionadas Al 100% Rodolfo Colliote Esta regla Me excita Cero chambas Sara Blosson Yo quiero verla Desde la puntita Hasta el tronco Eso Sarita Blosson Así va a estar Toda la liga Te la voy a echar Toda 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 Te la voy a transmitir Ricardo Estrada Tío Y si el jugador Chambiado Hace una chamba Después del segundo Guardi El chambiador Contará como un doble Guardi Y acumulará A los tres No, no, no En el duelo Tu primer chamba Si tu haces Tu primer chamba Tienes un guardi El otro no Nada más la primera Entonces es para los dos Vale para los dos Entonces no Lo que tu aplicas No, no, no Lo que tu Planteas No puede aplicar Too crazy Ahí le van Mil likes Rubén Montoya Gracias, gracias Al existir habilidad ¿Se usará Vanlis normal De TSG O alguna excepción Será Blossom No, vamos a usar La Vanlis de TSG Las habilidades No afectan Para nada La Vanlis O el uso De ciertas cartas Más bien Te da ventaja Para que en tu duelo Como local Este, tengas Este, se sienta La presencia De que eres local De que vas a iniciar Con ventaja Y, pero Para el visitante Con que siente Esa presencia De que no mames Voy a llegar Casi con los calzones Abajo Este cajón De visitante Va a tener que Echarle más ganas Porque va a tener Más puntos Y gana Ahí está La regla De los puntos Les voy a pasar Otra vez La regla De los puntos Para que la vean Porque Y ahí puedan entender Por qué los puntos Vamos a buscar La regla De los puntos Y ustedes puedan También decir Ah, pues es que Así se compensa Una con otra Ahí les va La regla De los puntos Otra vez Ahí está La regla De los puntos Para que la puedan leer Y mientras yo les leo Algunos comentarios Frank Giovanni Hernández Mándame un polio Saludos Polio Deberían poner Tiempo Para cada jugador Ya que a veces Se agarran Todo el tiempo En un turno Víctor Percano Bueno La regla Del tiempo Está para todos El que se utilice Un tiempo Para cada jugador Si está muy 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 agarrada Muy pinche Paltada No creo que sea Tan necesaria Y esa habilidad Solamente se activirá Al inicio del turno Jono Serrano Si Si solo al inicio Exactamente al inicio Del duelo Vas a poder usarla Cristian Cubillo Estamos repasando las reglas Las reglas De la nueva liga Yuggish League Este Me dice Tío Cáncer Gracias Si esta regla De los puntos Que afecta Al Orcus El que él No va a poder jugar La regla La La liga Jonathan López Con texto Pues sin pretexto Toda sin pretexto Es Es regla Son las reglas Para la nueva liga Que vamos a tener Que te voy a estar Te voy a estar transmitiendo Toda Toda la La de esta Va a estar muy emocionante Esa nueva liga Jera Habrá habilidad De robo Del destino Parece que hay una parecida Hay una parecida Pero no No tan No tan obscena No tan obscena Vámonos con nuestro invitado Para que nos Para que nos De su punto de vista Sobre Sobre esta liga Que tiene tiempo Sin jugar Y que regresa Exactamente Que regresa Exactamente También de la Vanis Con ustedes Este El famoso Lady Papada Que ya no quiere Que le diga Lady Papada Quiere que le diga Fabián Mosqueda Siéntate mi hijo Aquí está Fabián Mosqueda Salió del anexo Hoy Hoy sale del anexo El perro Platíquemos Este Fabián Como ves Esta Esta Temática Esta nueva Este nuevo torneo Esta nueva Con nueva temática De la liga Que tal te parece Estas reglas Empecemos Con la primera Jugar de visitante Jugar de local Y obtener habilidades Pues esa habilidad O bueno Esa mecánica De que seamos visitantes Y locales A la vez Se me hace balanceado Porque solamente Al local Se le da la habilidad Entonces Como son 12 duelos 6 voy a ser local Y 6 voy a ser visitante O sea Entonces Por esa parte No hay tanta bronca En que si mi oponente Al momento Que me toque jugar De visitante Vaya a tener Esa desventaja O algo así O sea Porque me va a tocar A mi ser local De nuevo Y voy a tener Esa ventaja Por así decirlo Y pues habrá que ver Que habilidades hay Porque ni las conozco Pero pues me imagino Que no han de ser No creo que sean habilidades Como las de Duel Links De que te pones Una carta en el tope O algo así Aunque ya la han aplicado Pero Pues se ve chida O sea Se ve que va a estar interesante Tengo mis expectativas Y pues a ver qué Está interesante Saludos a la jefecita De Lady Papada De parte de Miguel Aranda Miguel Aranda Martes ¿Qué onda? ¿A qué horas? Lady Papada Su primer duelo En la liga Será contra Miguel El famoso Miguel El Sicario Aranda Para este Para este Para esta presentación De liga Lady Papada Contra Un oponente Realmente fuerte Nos vamos a Reencontrar de nuevo Yo sé que no le tienes miedo Porque ya le has ganado Pero Sí hay que tenerle cuidado Porque es muy peligroso Sí 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 ¿Ahorita anda perrillo? ¿Ahorita qué? Trae tirlames creo No te puedo decir Esa información No, pues ya he visto En otros videos Pero pues a ver qué A ver qué se da Con las Con las habilidades Igual y con esa Puede que le gane No sé Te dice Miguel Aranda Que contestes al grupo A ver, a ver A ver A ver Contestame en el grupo Antonio Cardoso Ojalá pongan la habilidad De Jair Tadeo No De hecho Vamos a tenerlo de santo Para que no haya chambas Vamos a tener su veladora Para que nos proteja De las chambas Con el grupo ¿Qué pedí al tío Crazy? Luis jefe Ni vienes Pinche Luis Le estás Bien alto De rogar Ahí estoy Casi rogándote Vente a jugar Vente a jugar Vidal Orozco ¿Por qué no estoy en la liga? ¿Por qué no está Vidal en la liga? En el grupo ¿Estás cuidada En el grupo, no? ¿No ves los mensajes Del grupo, Vidal? Ni modo Lo siento Alan Lugo Queremos ver Quien está bailando Atrás Es un vato Es un vato No ames Quiere ver Él quiere ver Un vato Alan Lugo Saludito Jonathan López ¿Va a jugar el Orcus? No Mira Lamentablemente Yo sé Ahorita nos está viendo Orcus Sin llorar Mira Yo sé que nos está viendo Orcus Porque ya sé Yo estoy viendo Quien entra a los directos Orcus Este Lamentablemente La banda No quiere que juegue Ya van Ya son tres ocasiones En las que él entra a jugar A uno de mis torneos Y la gente Se sale del torneo Entonces yo le dije A Orcus Que si Esto volvía a correr Yo ya no lo iba a dejar jugar Ya que me perjudicaba Realizar torneos Así que no Orcus ya no va a jugar Torneos aquí conmigo Porque la gente No lo quiere No quiere jugar con él Y me perjudica Que se vayan tres personas Para que juegue él Pues no me conviene Bien Otra de las De las Este De las cosas De la De la liga Lady Este Bueno Fabián Mosqueda No quiere que le diga Lady Papada Otra de las cosas De la liga Dime ¿Qué opinas De la intervención Del juez Cuando se esté Cuando nos demos cuenta De una trampa Si el torneo termina Si el duelo termina Sin que nos demos cuenta De una trampa Y ya después Se dan cuenta Ni modo Se acabó Pero durante Durante el proceso Durante Durante la transmisión Se le habla al juez Se detiene el tiempo Para revisar la jugada Se detiene el tiempo Para revisar la jugada Y el juez Para que tome una Y se tome Una decisión Sobre la jugada ¿Qué opinas De los guardings? ¿Qué opinas De la iniciativa De Miguel Aranda De que los guardings Sian acumulables Y a cierto Cierto número De guardings Haya una sanción Extra Para ese jugador Chambero Que está haciendo Muchos guardings ¿Qué opinas Sobre este tema? Pues sí Se me hace bien Porque Es como si lo hiciéramos En un enfoque Más competitivo Un poco más serio Porque Pues si Quieras o no A cualquiera De los usos Nos puede pasar algo Y pues Obviamente Si nos quedamos Como Hágale algo Un warning O algo así Para que no Lo vuelva a hacer O algo así Porque Entre él y yo Puede quedar como De ah Pues si me fue Pero perdón Y ya No sé Pero entonces Si está bien Que implementes eso De que Sean acumulables Y a que el tercer warning Sea más Sloss En el momento En el momento En el que veas Que ya es Juego de reparable Pues que ya sea Un game loss También Esa la va a tomar Esa decisión La va a tener que tomar El juez Sobre la Sobre qué sanción Va a haber Yo no voy a poder Intervenir en las sanciones Yo nomás voy a Voy a A transmitirle Y a narrarles Lo que está sucediendo Para que no digan Tío tú eres El que está haciendo Yo no voy a poder Intervenir Cabrón Yo nomás les estoy Les voy a platicar Qué es lo que está sucediendo Dentro del duelo Qué es lo que va a decir El juez Qué es lo que dice Cada jugador Este Pero yo no voy a decir Este Esto se debe de hacer El juez debe de tomar La decisión Con respecto A las reglas Bases Que Konami Tiene en sus torneos Esas van a ser las bases Así que El juez Está preparado Está listo Para hacer Este tipo de decisión Pues si se me hace bien De que Hay un poquito más De orden En el juego En ese ámbito De las reglas O de cosas Más operativas Para que haya Un mejor control Pues estaría chido Mira tenemos Un juez Claro que tenemos Un juez De hecho Aquí en la tienda Ya tenemos Cuatro jueces Que están Dados de alta Como jueces Aunque Todavía no ejercen Mucho Porque Por el tema De poco Todavía no hay Tanto torneo Pero ya Ya lo estoy Le estoy pidiendo Que se vayan a Que vayan Estás escribiendo A torneos Como jueces Como jueces Para que empiecen A agarrar un poquito Más de callo Más de habilidad Ya pasaron Los primeros exámenes De jueces Así que Ya tienen La base Entonces Ahora hay que Pulirlos Para que sean Mejores jueces Para que sean Mejores jueces No te olviden Todo el mundo Peryl Sullivan Dice ¿Por qué no quieres Que te digan Lady papada? Porque Pues no me gusta Bro Mejor dime Mosquera O Mosquedita Vicente Esquivel Al wey de atrás Le están dando Calambres Mándenle Un baramédico Esa es la esencia De la Frick Esa es la esencia De Mejor trae Otro comentarista Porque ese men Está que le llega El Pinocho Saludos a Lady papada Entre menos Quieres que te digan Más Te van a decir Cabrón Ya te había dicho Bien Otra pregunta Mi Lady papada Tu primer Juego Va a ser Contra Ya lo dijimos Contra Un jugador Muy peligroso Que es El sicario El policía De alto calibre Es Es En el último Regional Él quedó En noveno Lugar Entonces No es No es Un jugador Que se puede Tomar tan a la ligera Porque realmente Es peligroso Muy habilidoso Muchos años De experiencia Jugando El poderoso Sicario Aranda Mañoso No mañoso No pero No si Si es experimentado Y uno Y uno de los favoritos A ganar todo A ganarse la liga Dime Dime Lady papada ¿Tienes algún Estrategia Para enfrentarte Al poderoso Sicario Aranda O apenas La estas planteando Que Que tipo De jugadas Crees que Puedan valer Jugar contra él Estatua Empen Ya Se muere Sencillito 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 ¿Para que me la quebro La neta? No pues Tranquilo Yo se que es Un oponente Difícil Pero pues Tampoco No es como De frustrarme Así como De puta madre Ya me echaron Luego luego Un wey bien pesado No pues Tranquilo O sea Hay que dejar Que todo fluya Tengo Tengo buen deck Pues hay que ver Que Pedro Y pues ya Wey Acomoda Enfócala bien ¿No? Como que se desenfoco Vidal Orozco Un cartón A que el sicario Te gana Ahí me lo dijo Un cartón Como cual Un cartón De caguama Un cartón De caguama Sara Blossom Pregunta ¿El Cesarín Va a jugar O se va a andar Paseando con sus novias? El Cesarín No va a jugar Creo que si Se va a andar Paseando con sus novias No va a jugar La liga Cesarín José Zaguanay ¿Qué está jugando El sicario Aranda? Mira ¿Qué está jugando? Actualmente Sé que está jugando Pero para la liga Y este tema Es para Para que también Para que lo sepan El deck Con el que se Se presenten Ese día a jugar No tiene Nada que ver No va a haber Registro de deck Así que Se puede Se puede Presentar Con el deck Que él quiera ¿Pueden meter Zaydeck En el baño? No Ya tienes que Lo que pasa Que los dos Tienen esa posibilidad De no saber Que deck Va a jugar El otro Aunque tengan La sospecha De que deck Puede jugar Puede Puede Meter Zaydeck Para jugar Con ese deck Pero imagínate Que llegue Por ejemplo Tú dices El sicario Aranda Juega a Terra Alimento Te vienes preparado Con un side De Terra Alimento Y el sicario Aranda Ese día se presenta Con su deck Eldrix Se presenta Con su deck Eldrix ¿Qué vas a hacer Con todo tu side deck? Pues tengo peleas Bro Entonces De cierta forma El venirse preparado Para un deck No creo que sea Tan 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 ventajoso Por eso La idea De que no No haya Una lista De Una lista ¿Cómo se llama? De preregistro Para esta liga Pendril Sullivan ¿Por qué no entrevistas Al men que está bailando? Yo sé Yo sé Pendril Que te excitan Los greñudos Pero pues No es el tema No es el tema No hay por qué sacar Los fetiches Al aire El día de hoy Si quieres Le hablo Pendril Te mando un saludo Güey ¿Por qué no puedo Ver los comentarios? ¿Te casas en Facebook? Sí güey Ah No sé Le di No sé Mosquedita ¿Por qué no puedes Ver los comentarios? Ah ya 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 entró A los comentarios Perdón Sullivan Te hubieras metido A la liga güey Me hubiera gustado Tenerte en la liga güey Para que juegues Con tu chino V Oh Oh que pues Que puro Dakun El de atrás Carga una mona china Excitada en el pecho ¿Sí? Y de hecho dice hentai A ver Deja que te lo Deja que te lo enfoquen Goldo Fijo Enfócame al de atrás Enfócalo No 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 Hasta el de mero delante Hasta el mero delante Hasta el mero delante Hasta que se ve el de atrás Ah ya se quitó Hasta atrás de ti Ahí va eh Otros se los enfocan ¿Por qué? ¿Por qué puro sicario? ¿Qué? ¿A poco les anda machucando los trijoles? Algo a Arvizu Yo le voy a la y mi papada Ah ya salió Ese morro Conoce mi trayectoria No No Pues Yo la verdad No No digo que le voy a ganar rápido O que le voy a ganar fácil No Pues Pues con respeto O sea un juego Y pues lo que se dé Si se gana Bueno Si se gana Y si se pierde Pues ni pedo también No hay bronca Sí Hay que Hay que tener esa mentalidad O sea De que si se gana Hay que venir a ganar Siempre hay que venir a ganar Pero también No aguitarte Porque pierdes A veces A veces Es un juego de azar A veces Muchas de las veces El robar Una mano muy mala Ayuda a que pierdas el vuelo Lo que te decía Con el despio Es que tú te panas Según me Rivera Un folio para los giro El cicado es como Rigo No sé quién sea Rigo El Rigo no El Ringo es uno Ah el Ringo Y Rigo es otro El Giori No de hecho tenemos idea De hacer una liga Para los más Menos experimentados Lo que pasa es que esa liga Esa liga La mayoría de las veces Solo se juega Los sábados y domingos Porque esos jugadores Porque esos jugadores Muchas de las veces No tienen tiempo Por la escuela O por el trabajo Y por eso juegan Menos que otros Otros tienen un trabajo Que se les adapta El tiempo Para poder venir A jugar diario Otros tienen un trabajo Que se les adapta Que los días de descanso Pueden venir a jugar Con más frecuencia Y otros pues no Pues su día de trabajo Es más largo Sus descansos Solo son domingos El cual Les evita Que puedan estar jugando Con mayor frecuencia Por eso son menos experimentados Que otros Y esas ligas Muchas veces Terminan muchos duelos Sin jugar Eso sí No pues yo espero que Pues se puedan completar Todos los duelos Que nadie Que los que se metan En la liga Se vayan a desilusionar Porque ya vayan Muy abajo O sea el chico también De la finalidad De esta liga Pues también divertirnos ¿No? Dar un buen Espectáculo Como dijo Tío Crazy Que quiere implementar Con sus habilidades Y pues en fin de cuentas Todo esto es para divertirse Y ya O sea el ganar Eso ya es un plus Pero pues La finalidad es divertirte Y ya Las habilidades Son 15 Son 15 habilidades Este Mosquedita De esas 15 habilidades Existe una La cual No tiene habilidad Dice Sigue participando ¿Qué opinas De estas 15 habilidades? Te hubiera gustado Que fueran menos Que fueran más Está bien así ¿Cuál es tu opinión Sobre estas 15 habilidades? En primera ¿Por qué 15 habilidades Si son solamente 12 duelos? Pues para que haya Más Este Para que tengas Una Una Más difícil De que consigas Una habilidad Más puerca De hecho La idea De las habilidades Es La habilidad Que te toca El día de hoy El día lunes Al jugador Que le juega Lunes Le toca Una habilidad Esa habilidad Se sale Del programa Para que no se vuelva A repetir Esa habilidad Y la siguiente semana Se revuelven otra vez Todas Y se vuelven a colocar Para que las habilidades No estén siempre Donde mismo Pero crees que Después de los 12 duelos Se hayan utilizado Las 15 habilidades O crees que Queden habilidades Ahí Si mira Porque van a ser 12 duelos Por sí 11 duelos Por 5 Por 6 6 días A la semana Van a ser Más de 66 duelos Entonces El que no se pueden utilizar Las dos habilidades Va a ser muy difícil Va a ser muy complicado De que salen Salen todas Lo más seguro De que salgan Salgan todas Pues sí Igual Y esta primera liga Es una prueba piloto Para futuras Ligas O Jonathan López A ver las habilidades No puedo sacar Los textos De las habilidades Estos son los sobres De las habilidades No puedo sacar Los textos Son sorpresa Los jugadores No las conocen El único Que conoce De las habilidades Es el juez Y nadie más ¿Y a poco el juez Las evaluó Y todo ese pedo O sea dijo No, sí bro Estaba con todo Sí, las evaluaron De hecho Hubo unas 6 habilidades Que dijo No, estas no Estas están muy pasadas De ver Estas sí Prácticamente Sí dan Demasiadísima ventaja Con esta habilidad Tu deck Se vuelve tier 0 De golpe Entonces, esta no ¿Serán sorpresas Las habilidades? Sí, serán sorpresas Las habilidades De hecho estamos contratando A una chica Para que nos ayude Con las habilidades No sé si quiera La chica venir con la chica No, dice que No, no quiso No quiso la chica ayudarnos Existe la habilidad De enamorar A tu oponente Aldo Arbizmo Este, pues No, no existe la habilidad Pero sí la posibilidad De que se enamore De que se enamore De ti De tu rival Ahí tendrías que jugar Contra el Cesarín Para que Sientas ese verdadero terror Esa seducción De hombre Una de las habilidades Es de que El oso maduro Va a jugar sin camisa Para que Se exciten Al verle todos los pelos Primero está el checo Sin camisa No, no No me lo quiero imaginar Voy a jugar a Cira Ángel Habrá una habilidad Donde le pases una feria Al oponente Por debajo de la mesa Para que se deje ganar Está interesante Esa habilidad Todo depende De cuánto quieras pasar Esa habilidad Primero al juez Para que lo sobornes No, al juez Es insobornable Esa habilidad Yo sí la he visto En regionales De que le pasas Un 500 Y te dan la ronda A huevo Y te da la ronda Sí, está interesante Esa poderosa habilidad Esa habilidad está chida Ay cabrón Hay una habilidad Para tronarle El de atrás A tu oponente Sí, eh Puede haber Puede haber Una habilidad Que sí Que haya de esas Hay varias Hay 15 habilidades De esas 15 habilidades Pues obviamente Vamos a ver Qué tanta ventaja Te dan Esas habilidades Los jugadores No han visto Ninguna habilidad Les hemos platicado Que la habilidad Sí está Sí está Para darle ventaja Pero no pasadísima De ver Esperemos que a ustedes Les gusten Este tipo de habilidades Así que Espero su comentario Aquí en la Aquí en la caja De comentarios Para que me digan Qué opinan Qué otra idea Esta idea De acumular Guardi Fue extraordinaria De parte Del sicario Aranda Muy buena Que vamos a Ahorita Inmediatamente Que se termine Este duelo Este video Vamos a implementar Vamos a buscar Con el juez Qué tipo de sanción Podemos darle Por el acumulado De Guardi Lo cual Va a ser interesante Entonces el de Jugada irreparable Todavía no está Implementada De saber No Todo depende Es que la jugada Va a ser La sanción del juez Va a ser Depende de lo que Él diga O sea Lo que él está viendo En el momento Obviamente Aquí los que van a tener La mayor posibilidad De marcarle al juez De hablarle al juez Y el que juez intervenga Es el público Con las alertas de chamba Fíjate Tengo un tema Pero Ya terminaste De decir Fíjate Estaba leyendo Las reglas De la liga Y decía Que solamente El duelo Iba a ser De 40 minutos Hoy en día Sabemos Que los Mirror Match O los juegos En sí A veces Suelen extenderse Muchísimo Entonces Tú qué opinas De que con 40 minutos Si logremos Terminar el duelo Bien Sin irnos a tiempo O sin ganar El duelo Por tiempo O utilizar cartas Que Hagan daño Para ganar Por esa regla Bueno Mira La regla La regla De utilizar 40 minutos En un duelo Es Es la regla Oficial El querer Yo modificar Ese tipo De reglas No se me hace Justo para Para unos jugadores Y justo Para otros Sí Entonces Debemos de adaptarnos A jugar rápido En estos tipos De Mirror Match En los Mirror Match En los Mirror Match Qué chingale Qué chingale Le estás leyendo Quiero ver Si tarjeta y abro Quiero ver Si es costo O 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 Hay veces En las que Haciendo el tiempo Los juegos Se extienden Mucho Entonces Bueno Ponle que Tú no consideras Extender Más el tiempo De los 40 minutos Pero por ejemplo No se te haría Bien Implementar turnos Después de que Se terminara el tiempo No Eso de implementar turnos Sería eliminar El empate Dentro de las reglas Entonces Este Implementar turnos Tampoco es saludable Porque Inclusive Dentro de eso De estar implementando turnos Este También puede sacar Ventaja para unos Y desventaja para otros Imagínate Si me salen la habilidad De no puedes empatar Bro Hay que Ahí se saben hacer turnos Ángel A veces te entran los nervios Y se te olvida Que hacen Ah mames Ángel Si a huevo No mames Ángel No digas mamada Imagínate Estás en la final Güey Y te quedan 5 minutos Güey Y me pones Mira hay un comentario Muy fuerte De parte de Andy Towers Saludos al buen Andy Towers Que dice Andy Towers Que pinche regla del tiempo Es una mamada Bueno Así no lo dijo Solo dice Que Eso Eso No le gustó La regla del tiempo El que se utilice Una Eso de hacer daño En tiempo Para ganar el duelo Que no le gustó eso Que eso se le hace más trampa Que le estar enseñando tokens No No es trampa Es parte de la regla La regla Es que es como te digo Güey No alcanza Güey El tiempo Para terminar el duelo A veces No Es que Si no alcanzó el tiempo A veces En un duelo Se maman 25 minutos Pero güey En un duelo Cuando son tres Pero vemos que hay veces En las que aún así El juego es fluido Y se extiende más chingas Porque los dos tienen juego Y eso Es muy agradable verlo Sí Pero Es muy agradable verlo Pero hay veces Que en un minuto Acabas el duelo Ah sí Pues sí Si el oponente Ya no tiene juego O no tiene nada Pues sí Es recomendable Que ese güey te diga No pues ya al siguiente Es recomendable Es recomendable ¿Para qué? Para ahorrar tiempo Pero no lo hacen Pues ¿Quién sabe? Porque aprovecha La regla del tiempo Puede ser O sea Si lo ves De esa manera De que digas No pues A ver Este güey me tiene ventaja Voy a hacer tiempo Como para el juego 3 Que queden 5 minutos Hacerle tiempo Y ganar Yo creo que Que entre un juego Entre el vago Y el mosqueda Va a ser un empate Nah El vago Va a invocar unas esferas Güey Va a decir Vas No te quedas vago Ya vi Ya he visto tus juegos Y ya Ya así haces Como es más extenso Está chido Yo no sé Que esa Yo no sé Que esa güey De Esferas vas No Esa vez se la copió Un güey Imagínate como dices Le damos turnos A cada jugador Sabes En estos días Cuánto dura un turno Para un jugador Imagínate Darle dos turnos A cada jugador Serían otros pinches 40 minutos Ay No se haces exagerado Unos 10 minutos A lo mucho En un duelo En un duelo Bien jugado Dos turnos Son demasiados O no O me equivoqué Es que ya no vienes a jugar Es que ya hemos jugado El master Es que no estamos jugando Watt Para estar diciendo Pues va a haber turnos Donde se puede Hacer un turno Muy rápido Los turnos son muy rápidos En el Watt Los turnos son Ceteo Y acá no Acá hay mucho combo Por eso La extensión de tiempo En un solo turno Es demasiado Esto podría durar Hasta casi Una hora y media Dos horas Un solo duelo De todos modos Nomás vamos a remitir Un solo duelo ¿No? Voy a transmitir El match O sea El match Pero solamente uno Bueno está bien Y es el sigma Dale tiempo A cada jugador Se acaban sus 5 minutos Y Y el que sigue O una extensión así De tiempo 5 minutos No Bueno pero es que si Es como dices No quieres hacer eso Porque no quieres Afectar los empates Quieres que aún así No porque son Demasiado largos Los turnos Los turnos Son demasiado largos Si te daría Si te daría turnos Te daría Dos minutos por turno Lo que puedes hacer En dos minutos Vas Ah pues ya alcanza Sara Blossom pregunta Los duelos ya están definidos O va a ser el ator Bueno Todos van a jugar Contra todos Esto ya está definido Mosqueda va a jugar Contra los otros Van a ser 12 jugadores Mosqueda va a jugar Contra los otros 11 jugadores Si porque si Tienen que jugar Los 11 juegos Entonces No hay ninguna sorpresa Nada más Las Contra quien le va Eso es lo que sería Aleatorio No sería como que En orden Entonces Eso es lo que sería Lo único aleatorio Pero todos van a jugar Contra todos Si ya voy 3 abajo Me voy a dropear Pues que ya pa' qué bro Si ya voy 3 abajo Ya me voy a dropear Pues que ya pa' qué No te creas No Igual para Es que no O sea No lo veo tantón Sí Igual si ya voy muy bajo Pues ya lucho por el cuarto Pero no Igual Dice Dice Aranda Juegas bien lento Cabrón Y tú requieres turnos No es cierto Ya no juego lento No padrino ¿Qué hace? Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Mira bro Con decirte que no conozco Las cartas Tirlamens bro Ni los viste Así que vas a tener que decir ¿Qué hace? Ah Arrujátelo ¿Ni pedo bro? No sé Ni pedo bro Yo estoy en formato Master Duel Hay ahí puro Desfía Y Sborzol Y Runic Wenceslao ¿Cómo se van a poder Activar las habilidades? ¿Acaso es un efecto rápido? No Wences Este es un efecto Que se va a activar Al inicio del duelo Al inicio del duelo Tú Ves tu habilidad Y esa habilidad Ya te va a acompañar Durante el primer duelo Ya el segundo duelo Ya esa habilidad Ya desaparece La habilidad no se activa Cuando tú quieres Solo se activa En el primer Al primer momento del duelo Entonces no No es así como Al activo a la hora Que yo quiero No O sea en cierto momento Solo Al inicio del duelo Tío Que se Que se dé tiempo Por jugador Como la Blitz De ajedrez Iván Fernández Estaría muy interesante Implementar la La de máximo De tiempo Lo que pasa Que en el Blitz Ajedrez Tienen cinco minutos Pero Pues puede moverlo rápido En este caso Sería un poquito Diferente Ya que se tendría Que darle los cinco minutos Acabándose los cinco minutos Se acabaría el turno Lo cual puede ser Implementado En una liga futuro Si quisiéramos Jugarlo así Con la aprobación De todos los jugadores Para que Cada cinco minutos Cada cinco minutos Se toque la alarma Se acaba el duelo Donde se quede Y sigue el oponente Así que Eso lo sobrevivía Jugar más rápido Y también lo sobrevivía Jugar con mucho Misplay Y tal vez Con mucha chamba Y sigue Porque ya Jugando bajo presión La data ya No sabes Ni qué pedo Te van las cámaras Ya invocas Lo que sea Con tal de hacer jugada Tío Hoy va a haber Duelos Están programados A las cinco Están programados A las cinco El inicio del torneo Vamos a ver Si la gente viene Para que pueda Para que disfrute De los duelos Si no pues Pues si no viene gente Pues no sea El duelo Todo depende De que la gente venga Daniel Contreras Una pista De las skills ¿Cómo serán? Mira te voy a enseñar Una skill Pero no te voy a enseñar La habilidad Si no te voy a enseñar La habilidad Este es el skill Voy a acercarla Más a la cámara No enfoca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí se alcanza Aquí se alcanza a ver A ver Déjame ver No enfoca No enfoca Dejame ver Es que se llama Regla antigua Y la habilidad No te la voy a decir Pero eso será Una skill No te la voy a decir La Y es de Gillo No es de Yugi De Yugi's League Yugi's League Bien gringo Ahí está Liga de Yugi Ya te cargó la verga ¿Qué? La Y es de Ya te cargó la verdura Ya te cargó la verga Un saludo para Barney El Vegeta Cruz Hasta Honduras Y un folio Y es y Sigma Folio Folio Sara Blossom Ahí dice Vale por una olla De la codicia Uy que rico Imagínate Una habilidad que diga Roba dos cartas Hijo de su En este formato No está muy obscena Esa no Yo creo que Hasta el juez saltó Dijo No a la verga Esa no Tío pelo Es un saludo para Barney Ya está Ya está Mi Yesiel Sigma Esa es mi Barney Skill Villa de los Gillos Está buena La Villa de los Gillos Imagínate que El Gillo Tiene una habilidad Le pone Villa de los Magos Y todavía no tiene Mago Y baja A la Luber Y baja A la Luber Saludos al Gillo Que se chambea solo Saludos banda Saludos para Gillo Y su compa Lucio Lucio va a estar Participando en la liga Lucio va a estar Participando en la liga Su primer duelo Se va a enfrentar Al poderoso Oso Maduro Al Oso Maduro Así que Va a estar interesante Oso Maduro Es el actual campeón No El actual campeón El actual campeón También va a estar Participando en la liga Es el Goldo El actual campeón Pero está chambeando Ese güey Va a participar en la liga El actual campeón Se enfrenta Al Sucio Barris En la En el primer En el primer Este En la primer Cornada De esta En la primera temporada De esta liga La primera ronda De esta liga Contra Giros Tierra 0 Ya con su negador Bro Saludos de Tamaulipas Para Navarrete Andrés Bien banda Espero Que tengan muchas preguntas Y que Si no las logramos contestar En este en vivo Las dejen en la caja De comentarios Para poderse las ir exponiendo Claro que hay muchas dudas Y poco a poco Las vamos a ir sacando adelante Si tienen alguna idea Para hacerla Para implementarla Dentro de la liga La vamos a tomar en cuenta Con los Con el juez Que es el que va a estar llevando Intentar llevar Que todo este control Se vaya estable Que no se No se brinque Tan pasado de lanza Un poquito De aquí Un poquito De allá Un poquito De cotorreo Un poquito Serio Para que Para que no No sea un juego Tan cerrado A lo que siempre Hemos visto Ni tan Como se llamaría Como se diría Tóxico Ni tan tóxico Sino que sea más divertido Para todos Para todos Sara Blossom Un folio Para el gordo Que juega puro runic Folio Folio Si la verdad Che runic Está bien castroso 14 runic 14 runic No wey Eso y solamente En diamante 4 Bien banda Espero que esto Les haya gustado Les haya Les haya informado Que es lo que se viene La nueva liga Así que esperen Spots De quien Quien contra quien va En la liga Para que estén al pendiente De estos De estos pequeños spots Para que sepan La hora Y el día De quien contra quien Se va a enfrentar Obviamente no sabemos Que deck va a jugar Pero si que persona Va a jugar Va a jugar Este Uno de los duelos Va a ser Este Fabián Mosqueda Contra el sicario Aranda Pero no sabemos Que decks van a jugar Cada uno Flounder Es un gran misterio Para cada uno Ahorita puede decir Flounder Flounder Pero Que llegue a jugar Con su pinche Flounder FTW Saludos a toda la banda Gracias Gracias a todos Ustedes que estuvieron Con nosotros Espero les haya gustado El cotorreo Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adios